Como ven estamos en el de Escapa de Jeff's Tequila No se si lo voy a hacer bien Ay que nervios amigos Y luego vamos con Jeff's Tequila Oh no Ay no, ay yo estoy Hola Jeff Soy tu numero fan Soy tu fan numero 1 Buena, ay no me gusta Estar de escalar amigos Vamos a llevar a hacer aire libre Voy a ir con Jeff Jeff's Tequila No, me está matando Y allí se quedará Por toda la vida Eterna Como ven Estoy grabando un video Suscríbanse A mi canal Y ahí nos metemos ¿A dónde? Ah, bueno, sí Como ven, voy a invitar a mi hermana Se llama No sé cómo Pero bueno Espérenme un momentito Voy a parar el video, por favor Ya, amiguitos Déjenme invitar a mi hermana Espérenme tantito ¿Cómo te llamas? Ya Espérenme tantito Bueno, mi hermana ya se está metiendo Oh Creo que ya la vi Hermanita ¿Eres la de ¿Qué? W R Yo De Pepe No sé Aquí estoy con ella Hola, hermana Hermana, no te voy a meter hasta abajo Vas a morir Bueno, yo también me voy a ir con ella No quiero que sea leque de mí Y hermana te va a matar A mí Ya me mató Hola ¿Qué? Jasmine Miren, mi hermana se llama Jasmine Le pueden decir Jasmine Jasmine Di hola ¿Di hola? Hola Jasmine Jasmine Me mató Jasmine También Oh no, qué tristeza ¿Dónde está Jeff? Allá abajo Eh, vamos a brincar de alegría No, Jasmine ¿Por qué te vas abajo? ¿Qué? Con este Luego si te matan No es mi culpa Vamos a ver No No Oh no Amiguitos Me están matando Te voy a poner Díjale Culpa de mi hermana Que se está Miren, dejo aquí el celular Yo la voy a estar cuidando Que no venga Es just the color Bueno, ya aquí Te escucho una canción Muy, muy, muy Muy feita Pero bueno, vente, hermana Jasmine No te vayas abajo Yo voy a Estar Aquí tienes el ojo Voy con Jeff Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no Corre Oh, me mató Amigos Y voy para arriba Corre, corre Amigos No, no saben qué Viene tuya en el techo ¿Qué haces en el techo? Hola, baby Estamos en escapa de Jeff De aquí Pero es que no te mates Hola, amiguitos Que no Se está cargando el baby No, 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 no 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 No, 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 no Di hola, baby Hola, baby Bibi Eso no se hace Hola, Jermin Corre Corre ¿Dónde está Jermin? Qué bravo ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno, aquí estoy con mis tres hermanas ¿Cómo estás? Tres ¿Y tú cuánto estás tú misma? Ah, son mis dos hermanas Hola, Jermin Invítame a Jermin Sí, sí, sí Espérenme, déjenme invitar amigos ¿Cómo te llamas? Ah, sí Yo ni hiciera un siete Cállate, nadie me va a dejar Él es súper codificado No se tarda Me mató Jermin ¿Dónde está Jermin? Me mató Jermin Luchoso de Jermin Ay, aquí Bueno, ya la invité A ver, espérame, espérame Voy a esperar a mi hermana Hola, baby Yo sé dónde vas a aparecer Hola, baby No, soy Julia ¿No? Ah, todavía no aparece Dice mi hermana, ¡corre! ¡Corre, Bibi, corre! Y yo y Diana, ahí tenemos un lugar secreto. Sí, arriba en el techo. Y no los mata. No, ahorita me invitas de nuevo porque está medio encendida. Mi hermana todavía me parece. Sí, yo la invito, yo la invito, yo la invito, yo la voy a poner. ¿Estás en el techo? No, amigos, amigos. ¿Cantos? 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 Bibi, mira, y ponle, amigo. Ya, ya, sí. Bien, con mi gata, y yo la voy a poner. Hola, Yasmina, ahí viene el techo. Así me siento mejor. Miren, amigo, yo sí sé escalar árboles. ¿Y de qué le dista ya a tu novio? A mí me lo ganan, par de seis meses. Ah, pero sí, tu novio va a ganar. ¡Hola, Bibi! ¿Tú no me parezco? Hola, Bibi. Ay, sí, por qué me parezco. Hola, Bibi, hola, Bibi. Yo soy Bionet. Ah, mira, acá está. Acá está tu dichoso novio. ¡Corre, corre, Bibi! ¡Está a correr! ¿Es él? ¡Corre, corre, corre! ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablan? ¿Qué pasó? No, no. Ahí viene, jefe. Ahí viene, jefe. Ahí viene, jefe. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, Bibi, corre. ¿Me subo o me bajo o qué? No, súbete, súbete, súbete. Ahí viene. Te va a matar tu novio. Te va a matar tu novio. Es un asesino. Es que ¿por qué me aparece todo esto? No veo nada. Ya, pícale aquí. Pín. Ay, Bibi. ¿Dónde está haciendo esto? No veo nada. Aquí. Aquí. Tu dichoso novio ya está abajo. Mira, Bibi, si le picas en la carita triste, te va a aparecer esto. Y si le picas en la feliz, ya. Ya, bueno, ya. A ver, llévame a su escondite. Ah, nuestro escondite. Mira, ven. Ay. Todos lo saben. Viene y tengo un nuevo escondite. ¡No, me caí! Allí tendremos que pasar. Y te puedes caer. ¿Es aquí? Sí. Puedes escalar árboles. Mira. ¿Dónde estás? Mira. Mira, Bibi. ¡Wii! ¡Bibi, mira! Sí, es cierto. ¡Hola, Bibi! Hola, bienvenida. Ya no la apuntas. ¡Wii! No veo nada. ¡Ah, me caí! ¡No, Bibi, corre de tu novio! Ay, ahí está. Ay, me fue matando. Ah, ¿ya fue de escalar? Viene detrás de mí, viene detrás de mí. Viene detrás de mí. Viene detrás de mí. Viene detrás de mí. ¡Ah, sí, Jeff puede escalar! ¡A mí! No, Bibi, no veas que te trajites a Jeff. Sí. Hijo de tu mamá. Ah, no, ya se fue. Me voy a suicidar. Ay, pensé que estaba allá abajo. Amigos, los veo. No, más al rato. Ya lo vi. Y anitas arriba. Y anitas arriba. Y anitas arriba, Bibi, no lo veas. ¡Ah, Jeff, 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 Corran! Ah, sí, qué guapo está. Y tú, ah, sí, qué guapo. ¡Ah, me voy a lanzar, Corran! Jeff, mátame a mí, Jeff. Me voy a suicidar con Jeff, porque lo amo. ¡No, Corran, Corran, Corran! No, 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 ¿quién me mató? Gracias, Jeff, que amo. Bueno, amigos, los veo más al ratito porque esto se va a hacer. Se va a hacer muy genial. Los veo más al ratito. Bye. Que voy a borrar el del parkour. Hola, amigos. Mi... Mi... Creo que mi hermana va a grabar. Leti 5, no sé qué más. ¿Quién es Leti 5? ¿Quién sabe? Leticia. Hola, Azul, X, Z, X, Z. ¿Por qué los saludas y ni siquiera van a ver tu video? ¡Ah! ¡Yamín, ¿dónde estás? Te fuiste como fly. De unos lentes. ¿Dónde? ¿Cómo lo...? ¿Qué? ¿De dónde los agarraste? Me los puse. ¿Ya me vieron dónde ando? No. Ay, Viviana, ¿tú qué haces allí? Eh, Viviana, ¿tú qué haces allí? Eh, Viviana, ¿qué te pasa? ¡Ah, yo ya, yo ya! ¡Ese era mi escondite! Eh, aguas que iba, y este killer estoy... No, 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 no. ¿Y cómo se llama? Estoy patrullando. Tengo unos lentes. No veo nada, me voy a caer. Cuidado. Y así... Me voy a... ¡Ah, no! No, 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 ya, déjame ahora sí, ya no quiero que me mates, déjame, 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 sube, sube. No saben dónde está mi escondite. Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ay, qué bueno! Yuli, tienes poquita de... Ya secé, estoy cuidando. Él va así, así. Sálvame así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Es esta? ¡Nu! ¡No se puede subir! ¡Se atoró! ¡Ah, no! ¡ No estoy curando! ¡No marcas! a mí también a mí a veces me baja vida como que tienen más de 13 años por cuenta 3 menos yo me voy a bajar hasta que me están estás estoy patrullando hoy vivían apenas iba contigo y no soy yo con jamín por eso voy a brincar a mí me ha visto mortal al otro árbol mira mira que me escondite y ésta Está allá abajo asesinando personas. Y se queda atorado. ¿Dónde estás patrullando tú? Allá, ¿no me ves? Hola, Bibi. Bibi, estoy aquí. Ya te curaste, Bibi. Aquí en ese árbol. No, en ese árbol no. Suicido mortal. Niña, quítate. ¿Dónde está Jeff to kill her? ¡No! ¡No! ¡Ay, está matándola! ¡Ay, qué hermoso! Viendo cómo matan a Jasmine. ¡No, no la está matando! Ya sé, ya sé, pero esto es un gran espectáculo. ¡Dijo mi gusto! ¡Ja, te mató! ¡No, no la ha matado! ¡Ah, ya la mató! ¡Jeff, mátame, Jeff! ¡Ah! No, mejor no. Mira, hay que sí la cancilla. ¡Corre! ¡Corre a la escalera! A ver, ahí viene. ¡Ah! ¡Ah, sí, Bibi! ¡No, Bibi! ¡No traigan problemas! ¡Ay, está matando a otro niño, hombre! ¡Bibi, me quiere matar! ¡Bibi, me quiere matar! ¡Matenla, matenla, matenla! ¡No! ¡Ya sé, corre! ¡Corran, corran! ¡Qué probloxiano! ¡No sé quién! ¡Corran! ¡Corran! ¡Lo subiste! ¡Hola, Bibi! ¡Hola, Bibi! ¡Ahorita venía atrás de la foto! ¡Me caí! ¡Con ganas de que haya una de una escapa de la junta! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está ahí! ¡Ya sé, lo están matando! ¿Quién? Digo, estaba matando. ¿Están matando a un niño? ¡Pobre niño! ¡Pobratón! ¡No sé qué la están matando! ¿Y de qué se trata nomás de escapar? ¡Sí! ¡Está dormido! ¡En amiguitos! ¡Adiós! ¡Los veo! ¡Los veo en otro video!